Hola que tal, muy buenas, pues ya veis nos hemos venido hasta Bacayra Beret para conocer desde dentro en que consiste esta competición anticompetición, lúdica, que es la Audi Salomon Quest Challenger, que repite edición aquí en Bacayra y que supera récord de participación casi mil inscritos me han dicho por ahora, más los que van a ir viniendo durante el día, ya veis tempranito, toda la organización preparando todo y bueno, vamos a intentar enseñaros y daros a conocer en qué consiste este evento, que es bastante divertido, hay cinco pruebas repartidas por toda la estación para todas las edades, snowboard, esquí, grandes, pequeños, lo que queráis, y nada, vamos a conocerlo Bueno, pues ya hemos recogido nuestro dorsal 385, Oscar, ¿te gusta? Y bueno, acercaros, porque voy a enseñar un poquito, como veis, chip, cada uno de los componentes del equipo lleva este chip que es con el que, digamos, vas a ir acumulando los puntos y tiempos durante toda la prueba porque en cada prueba que vais a ver aquí en el mapa, en la salida hay una persona de la organización y en la meta que os va a, digamos, marcar el chip ¿Qué encontramos? Como veis, la estación, consiste, la prueba va a recorrer prácticamente toda la estación de punta a punta y hay diferentes localizaciones en las cuales hay un gigante, un baquete slalom, un skicross, un freeride y un kilómetro lanzado Como os he dicho, en cada una de ellas llegas con tu chip, marcas entrada en la salida y en función de tus tiempos o los puntos que consigas, pues llegaremos a hacer podium o no ¿Cómo lo ves, Oscar? ¿Vamos a hacer o no? Venga, vamos Bueno, ya habéis visto locura de salida, casi mil personas saliendo a lo loco a buscar todos los puntos de la estación Así que nada, vamos a ver qué es la primera prueba que nos encontramos ¡Vamos! Bueno, primera parada, estamos en el baquete slalom ¿Qué es un baquete slalom? Pues, como el nombre indica, es un slalom bastante cerrado en el cual le meten pedaltes para que la gente pueda divertirse y de una forma diferente no es tan slalom competición, sino que le meten ese plus integrado un poco con el rollo border cross ¡Gracias! 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 Hemos hecho las primeras pruebas hasta ahora tenemos hecho ya el baquete slalom, el ski cross el gigante y nos vamos a hacer el kilómetro lanzado que nos tenemos que ir hasta la otra punta de la estación a ver si lo encontramos ¿Qué nos queda más? El kilómetro lanzado y el freeride y el freeride ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues hasta aquí está Audi Salomon Quest Challenger De Vaqueira Beret Habéis visto 5 pruebas repartidas Por todas las estaciones, un evento Entretenido, es una gincana que lo que ha hecho es Hacer que toda la gente Pueda recorrer toda la estación Y que la conozca, no solo todo Concentrar un sitio, sino que hemos ido de punta a punta Nos ha costado casi llegar hasta La última prueba, hemos llegado por los pelos Ahí cerrando La carrera Y ya lo he dicho Si os ha gustado, la siguiente prueba Separada en la Maseya El día 3 de febrero de 2019 Así que nos vemos en Maseya Un saludo, hasta luego